El fútbol argentino, Castrilli dio la orden, se la estaba tocando Pose a Baceda, ya están jugando en Liniers, Vélez y Central, el Pacha Cardoso, el pibe Méndez, esta noche en lugar de Sandoná, pasa por Vanegas, ahora Pelegrino, el capitán de Vélez, está esperando Central en el medio, con el Polillita da Silva que no salió a presionar, Kams, dominando el pato Kams, viene para el turco Asad, la va a buscar Pose, rebotaba en Chávez, le caía a Usain, hubo plancha del hombre de Central que iba a buscar esa pelota, Fachiuto, fuerte con la pierna arriba Y ya va a venir el tiro libre, Claudio Usain frente a la pelota, lo hizo Kams, Méndez, Usain de nuevo, el centro de Usain, pedían posición adelantada, la viene sacando Diego Ordoñez, le caía al Negro Gómez, la tocaba atrás Cardetti, la revienta Daniele, quienes están en el banco de Vélez junto a Osvaldo Piazza, Gallo 12 Sergio Goicoechea, 13 Sandoná, 14 Galeano, 15 Juan Batalla, 16 Cordone Ya hemos pasado los primeros 5 minutos, buen anticipo del Vasco a Robarren, a toda velocidad en el camino, Méndez, sigue el Vasco, hasta allí nomás, llegó Vanegas Y en el banco de Central junto a Ángel Tulio, Panchito Del 12 al 16, Ayuso, Kessman, Boasso, Sergio Fernández y Macera Tessi Da Silva, Usain que sacaba, Kams que levanta, el Negro Gómez que no puede Trababa Koudet, abajo va Daniele, le quedó a Cardetti y este le pega, eh, Cardetti, Cardetti Primera llegada del partido y la tuvo Central con Cardetti Gana Koudet, gana Daniele, para Cardetti, maniobra, perfil de zurdo Tiro bajo, estaba Caballero siguiendo la trayectoria Se la deja Daniele, viene para Koudet, de nuevo para Da Silva Marcando está Cardoso, giró bien el polillita en el camino Cardoso Viene el toque sobre la derecha, por allí viene Daniele, está también Ordóñez Vendrá el centro pasado, está llegando Barrela, Méndez, la mete en el tiro de esquina Si pasaba estaba Barrela para justiciar a Caballero, es para Central Otra jugada que arrancó Da Silva, para Daniele, para Barrela que ahí vemos resignado Acá la tiene, levanta la cabeza Daniele, pelota larga, entraba Barrela, ganó Méndez, córner Loesbor, Barrela Marcelito Gómez, hay infracción de Fajuto, empujón, ya lo hizo Baseda, no pierde tiempo Viene para Usain, espera a Cardoso solo, sobre la izquierda Primero Kams, viene a la derecha ahora para Pose, está en la marca Robo Barrena Enganchando Pose, que bien que la hizo el Cholito Sigue Pose, está cruzando Loesbor, el centro de Pose, dominando el Pato, Abondancieri No pudo levantar Pose la pelota, hay maniobra, le gana Rua Barrena, llega al fondo Estaba en el segundo palo asada, ya esperando, lo observa que vuelve Quedó corto Pose en el centro Da Silva con la marca de Bacedas, vamos Fajuto Castrilli les dice, los brazos abajo, este cobra penal, no anda con vueltas Le pega a Fajuto, estaba mirando allí Castrilli Había cabeceado a Barrela, pero hubo empujón del Tano Barrela Sobre Pellegrino, al revés de lo que ocurrió en el área de enfrente Acá lo tenemos, se colgaron todos, Castrilli estaba muy cerca Le dijo que no a Loesbor y a Barrela Llega Pellegrino, Bacedas, trabando a Daniele, gana Bacedas Viene para el turco Asad, se frena el turco de largo Ordoñez Buscando por adentro ahora Kams, va Kams, sigue Kams, lo busca Pose, Pose, gol Gol, gol, gol de Vélez En la primera llegada seria, Kams, Pose, Pose definió Vélez le gana a Central, 1 a 0 Por fin salió una, a puro toque, a un toque Bacedas, Asad, Kams, Pose Anticipando, siempre Vélez Bacedas, Asad, acá lo tiene a Kams Pose, toque, gol Abondancieri creía tener una pelota dividida Quedó sorprendido por el anticipo del Chapulín Pose Bacedas, sigue Bacedas Haciendo la pausa, cambiando con Pose Espera en el área el turco Asad Aquí va Pose, enganchando Pose, la tocaba Rua Barrena Llega Usain, aquí va Usain, se frena Usain El toque para Pose y me gusta Aquí va Pose, Bacedas, el toque para Kams, Kams, gol Gol, gol Gol De Vélez Muchos toques, definió Kams Patricio Kams Y Vélez antes que termine el primer tiempo Le está ganando a Rosario Central 2 a 0 Parece ser que los goles tienen que ser a 4 toques Gana Usain Para Pose Tocará para Bacedas Ahí llega la pelota Adentro Kams Espera el movimiento de Abondancieri Pierna derecha Cruza el segundo palo Vélez gana 2 a 0 En ambos goles Todo a 4 toques No es a 3 bandas Sino a 4 toques lo de Vélez Para sacar Daniele Para recibir de nuevo Y meterla El Pacha Cardoso Dominando el Turco Asat Sacando Chávez El Polis a Da Silva Se viene el Polisita a toda velocidad La pone larga para Cardetti Se viene Cardetti Central gol Central gol Va a definir el Chapulín Abid Cardetti Enganchó Cardetti Le quedó para la surda Que bien que la hizo Sigue Cardetti El toque para Da Silva Tapó Caballero Ahora Caudet Le va a entrar Caudet Pega la pelota en Gómez Pero como hago para explicar esto Que se perdió Rosario Central Tano Que se lo explique Cardetti Preciosa pelota de Da Silva Falla Vanegas Se queda Pelegrino Cardetti Perdoname Cams El Turco Asat El Turco Asat Arroa Barrena Que quedó lesionado En el choque con Abondancieri Y va a venir el tiro libre Me parece Entró muy fuerte Abondancieri Un fuerte golpe en el bajo vientre Sufrió el Turquito Asat Acá tenemos la acción Muy dividida la pelota Ahí Sí, creo que una rodilla De Abondancieri En el abdomen Del Turco Asat Pero ya ve que es en el envión ¿No? Por tapar Sí, sí, sí No hay intención aviesa Sigo pensando en lo que perdió Cardetti Amonestado La tenemos de vuelta Mire que pelota de Da Silva Se quedan los centrales No llega Banegas Cardetti tiene todo para pensar Va a enganchar Pasa de largo un hombre Esquiva al arquero Y ahí ya perdió referencia Da Silva la toca muy suave Caballero Le va a pegar Cudet Rebote en Gómez Una vez que había hecho el primer amague Cardetti debía definir Después dilapidó todo Les digo Ángulo Izquierdo de Caballero Allí se ubicó Pelegrino Para pegarle Da Silva Sin embargo Da Silva Gol Luesbord Gol De Rosario Central Sorprendió el Polillita Cabezazo de Luesbord Y ahora Vélez Le está ganando a Rosario Central Dos a uno Ahí está Da Silva Error de todo el fondo de Vélez Porque pelota parada Cierto es que Pelegrino Estaba en la barrera Pero Alguien con capacidad Para el salto Debía estar con el dos centralista Que aquí vuelve festejando Muy parado Muy estático también Caballero Ese palo era de él Abondancieri Después del cabezazo de Martín Poce Está agonizando este primer tiempo Todo el banco de Rosario Le sigue protestando A Rossi Por la jugada anterior de Asad Creían que estaba en offside Coudet Levantando para Ordóñez Venía para Da Silva Marca Cardoso Gana Da Silva Se viene Ordóñez Solito Barrela Busca por abajo Aparecía Faciuto Infracción de Vanegas Y es para Tarjeta Amarilla No te equivoques Javier ahora Sí Aquí no lo perdona Amarilla para Vanegas La primera fue con Cardetti Acordate Sí señor Y aquí sobre Faciuto Llega tarde y mal Loesbor está muy solo de nuevo Esta vez le va a tener que pegar Barrela ¿No? Méndez lo toma ¿Le va a pegar Barrela o no? ¿O van a hacer la misma? Loesbor muy solo Lo toma Pelegrino ahora Loesbor Cuidado primer palo por afuera Da Silva Va Barrela A ver no Da Silva Va Da Silva Da Silva Golazo Gol Gol De Rosario Central La colocó el Polillita Da Silva Imitando a Francescoli De Yoruba Yoruba Dos a dos Vélez y Rosario Central Ahora el Polillita Da Silva Hablábamos con Walter De un gran partido de Da Silva Cuando amagaba Barrela Le dije a Walter Cuidado con Da Silva Muy buen primer tiempo Rematado con este gol Que le da a usted Cuatro goles Para un tiempo Este no fue gol Fue golazo Walter Cuando aquí estamos viendo La repetición Como festeja Roabarrena Javier Castrilli Anuncia Que en el estadio José Amalfitani Ha finalizado este primer tiempo Con muchos goles Dos para Vélez Dos para Rosario Central Posey Camps para Vélez Que ganaba dos a cero Loesbor Y un golazo De Da Silva De tiro libre Pusieron el dos a dos Para el final de esta primera Lo cierto que están dos a dos Se la tocaba Faciuto Al Polillita Da Silva Ya están jugando Vélez Y Central Cambios en Vélez No señor Sin variantes En el equipo de Sof Igual que en el primer tiempo Recordamos las tarjetas amarillas En Vélez Como no En Vélez Vanegas El señor Vanegas Y en Rosario Central Abondancieri En el banco de Vélez Quienes están Del 12 al 16 Goicochea Sandoná Galeano Batalla Cordone En Rosario Central 12 a Ayuso 13 a Kessman 14 a Boazzo 15 a Sergio Fernández 16 a Maceratesi Lo vamos a tener que esperar Hasta los 30 minutos Como ocurrió en el primer tiempo Para que se haga un buen partido Tano A mí me gustaron los últimos 20 del primero No veo por qué Pierdan 20 más En estudiarse Cosa que ya se conocen En todo Méndez con la pelota Méndez y el pelotazo Iba Roabarrena Le ganó bien la posición El turco Azat Espera el Cholo Pose Hay un taco En el camino Llega el Cholo Ya fuiste Cholito Ya fuiste No te lamentes más Centro de Azat Taco de Chávez A la carrera Le queda para El Cholito Pose Que le pega Sin pensar Si entraba Usted gritaba Golazo Salió un pequeño Mamarracho Pose La cubría Pose Viene para Gómez El Cholito de nuevo De largo Seguía Fasciuto La pide Gómez La pide Kams Se la deja Usain Ya lo vio a Cardoso Qué buen pase a Cardoso Aquí va Cardoso Levantando para el turco El turco que la baja Le pega Kams Posición adelantada Está marcando del turco Es un horror Me parece Para verla de nuevo A mí me parece que está habilitado A ver La pelota de Cardoso Pero para nada Está adelantado Ay Sorati Sorati se llama El juez de línea ¿No? Sí señor Sergio Sorati Hablamos de Azat Por supuesto Da Silva Lo busca Cardoso Y está habilitado Va para el tercero Cardoso Cardoso Es el segundo Que te perdés Chapulín No tenés consuelo ¿No? Da Silva lo mira Brazos en jarras Cardoso Se toma la cabeza Mire qué pelota de Da Silva En el primero Se apuró Cardoso Vanegas Claro Ahora no es Tordoyes Cardoso ¿Quién cubre ahí? Sigue el pache a Cardoso Viene el centro Para Kams Aquí va Kams Lo sacaron A Kams Eso es penal Con el hombro Dice Castrilli Ay cuántas duras Entre Barrela Y Arroa Barrena Kams buscaba la posición Quiero verla de nuevo A ver si él se lleva por delante Porque él viene mirando la pelota Walter Acá la tenemos La pelota llega muy llovida Muy por arriba Lo desplaza Es con el brazo Barrela lo desplaza Aquí va Pose Está también Baceda Peinaba el polillita Da Silva El pache para pegarle El rebote Gol Gol De Vele Le pegó el pache a Cardoso Me da la impresión Que Rosona roba a Rena Y Vele que empieza a ganarle A Rosario Central 3 a 2 En el arranque Del segundo tiempo Viene el córner Peina Chávez Mire que bien le saca El cuerpo a Cardoso Muy buen zurdazo Pega en Arroa Barrena Pero conceptualmente Muy bueno el remate de Cardoso Ordóñez Méndez que saca Para mí es de Cardoso Otra vez Kams Pose Kams Dominando Daniele Cristian Daniele Koudet que viene cambiando Fajuto que domina Lo tiene Arroa Barrena Sigue Fajuto Le va a pegar Fajuto El rebote La va a buscar ahora Con todo Da Silva Enganchando Da Silva Está también Da Silva Para entrarle Dominando Caballero Si pasaba Estaba el empate En los pies del chacho Koudet Kams Se juega Da Silva Perdóname Aquí se va Pose Aquí se va Pose Pose para el gol Pose Tapó a Bondancieri Para pegarle Kams Que no puede Luis Bor salvando Tengamos cuidado muchachos No nos da respiro Al segundo tiempo Primero Da Silva Para Koudet Después en la contra Pose De arco a arco Usain Pose de nuevo Está haciendo estragos Pose Sigue Pose Que Miquel hizo el cholito Trababa y sacaba El tiro de esquina Daniele Estaba el cuarto de Vélez Está imparable Pose Tirado sobre la izquierda Engancha con pierna derecha Le gana Ordóñez Llega como último Hombre Daniele Estaba jugado a Bondancieri Creo que no llegaba El arquero Chávez que no podía Tampoco Pose Le quedó a Rua Barrena Después del enganche Siguió de largo Pero sin embargo Viene cortando Baceda Se mete Baceda Qué bien que le hizo Qué golazo Sigue Baceda 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 Tapó el pato Le quedó al turco Azad Viene levantando Azad El cabezazo de Kana Bondancieri El cabezazo era de Pose De lo que se ha salvado Rosario Central Bárbaro Sensacional El uno A Bondancieri Le decíamos que el partido No da pausas Observe a Bacedas ¿A quién le faltó gambetear? Lo tapó muy bien A Bondancieri De última Pero aquí recibe Azad Levanta Mire qué cabezazo de Pose Mire qué reacción De Bondancieri Aquí el pelotazo De Pablito Caballero Dominando Martín Pose Se le fue la pelota Pose Banderina arriba Del asistente Y sacará Rosario Central Con el Vasco Daniele De nuevo a Rua Barrena Regalando la pelota Dominando Gómez Otro regalito Ahora para Coudet Este la hace bien Da Silva Y este mucho mejor Un caño tremendo A Gómez Qué pelota que le pone A Boazzo ahora Cómo te gusta Tano Aquí va Boazzo Cómo te gusta el polillita Buen enganche del zurdo Boazzo Otro enganche más En el camino Méndez Qué bien que la hizo Mete el centro Allí viene el centro La tiene Macerates Llega Méndez Y es tiro de esquina Se recuperó el lateral Es para Central Qué pena Boazzo Jugando la pelota atrás Le daba el gol a Macerates Coudet quedó sin ángulo Ya vendrá el tiro de esquina Lo va a hacer el polillita Da Silva Atención con Luis Bor Viene el centro pasado Luis Bor Qué cobró Penal Penal cobró Castrilli Empujón a Méndez Creo que le cobró Quiero verlo de nuevo Creo que le cobró Empujón a Méndez Había cabeceado En el primer palo Luis Bor Méndez contra Daniel Si no aprecio mal A ver La vemos de nuevo A los 25 minutos Lo siento que Castrilli cobre Yo no la vi Suscribo Dos veces vimos la acción El Pacha Cardoso Sigue Uh Lo echó al Pacha Roja para el Pacho Porque el Pacha Seguía conversando con él Esto es lo que no entiendo De Castrilli No sé qué puede haberle Dicho Cardoso Se habrá ido de boca No sé Si lo echó por algo Debe ser Son jugadas muy Muy polémicas Yo le doy la derecha Al árbitro Porque creo Que él debe cobrar Algo que apreció Pero está todo el estadio Aún la gente de Central Incrédula Se va Cardoso Ya dio la orden Castrilli Aquí va Da Silva Va Da Silva Da Silva Da Silva Gol 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 De Rosario Central Eligió su palo izquierdo Caballero Da Silva El derecho Y ahora Vélez y Rosario Central Están 3 a 3 Festival de goles En Liniers Tan polémica La infracción Como clara la definición Da Silva A lo Da Silva Todo un crack Que es frío Que es lagunero Esta noche tuvo la continuidad De los grandes La va a buscar Cordone La va a ganar Cordone Que error de Ordoñez No lo vio a Cordone Sacando Ordoñez Viene para Cardetti Retrasado Cardetti La pide desesperadamente Da Silva Pasa el ataque Boasso Da Silva Ya lo vio a Fernández El pelotazo Sobre la derecha Para Fernández Maseratesi Que la va a buscar También Da Silva Venía para Da Silva Cortó Kams Pelegrino Sale con Usain Lo tiene al negro Gómez Lo tiene a Bacedas Viene para Cristian Ya lo ubicó a Cordone Por el medio Viene Pose Loesbor antes Buen anticipo De Loesbor El alemán Le cayó a Fernández La cambia para Da Silva Toca central ahora Adentro para Cardetti Está cruzando Pelegrino Va a ganar Pelegrino no Cardetti Desde el arco Sacara Vélez Andás mal Cardetti Qué nochecita que tenés Otra pelota genial De La Silva Otro pique de Cardetti Le gana a Pelegrino Le pega mal Con Zurda Loesbor Falló Vanegas Lo tiene Cardetti Cardetti Bueno Una noche Re contra negra Tenés Cardetti No negra Re contra negra Es el tercero Es el tercero que te perdés Mano a mano Se tapa los oídos Cardetti Para no escucharlo a usted Queda Ante Caballero Levanta la pelota Era el triunfo Aquí el arquero Lo apuró Chávez Masera Tessi Viene para Da Silva La mete para Fernández Fernández que engancha Aparece para quitar Cristian Baceda Que estaba retrasado Vanegas que no llega La tocó Daniele Es para Vélez el lateral Dice que sí Vanegas Escuchó el grito de Bacedas La robó Fernández Otro error de Bacedas Aquí va Fernández Masera Tessi Está en la derecha Cardetti Se la juega Fernández Para el surdazo Fernández Tapó Caballero Da Silva Caballero Lo tiene Masera Tessi Gol 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 De Rosario Central Grítelo Porque es el triunfo Gana Central 4 a 3 Había salvado Caballero Llegó Masera Tessi El pibe Masera Tessi Y Central que se pone arriba 4 a 3 Sobre Vélez Dos tapadas De Caballero Ante Boazzo Ante Fernández Queda mal parado El arquero Todo Vélez Sin piernas Masera Tessi Toca abajo Al segundo palo Hablábamos De un Vélez Que corría mucho Que no podía Reflexionar El partido En un momento Muy caliente Del mismo Y dijimos Central como un torero Frío Esperando la estocada Aquí se produjo Allí está Pelegrino También un Zahín La media vuelta De Caballero Golazo Gol Gol De Vélez Que digo gol Golazo Nunca se sabe Con Vélez Hasta el final Cams Vélez y Central Que partido Tano 4 a 4 El síndrome Castrilli Observe Central Tratando de no cometer La mínima infracción Pelota de Bacedas La para De espaldas Al arco Cams Otra vez Bacedas Cams Como un maestro Pecho Media chilena Golazo Arroa Barrena A la marca va Cams Sigue para Chávez El pelotazo de Chávez Para que domine Bacedas No tiene cerquita Usain Viene para Usain El toque para Cams Está solito Pose Viene para Pose Está llegando Chávez Llega Pose 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 A Botanciere Cuando venía el quinto Brillante Soberbio El uno de Central Estiro de esquina Para Vélez Espectacular Como gana Pose La posición Y mejor el arquero En el achique Para sacarla Loesbor Señoras y señores Ahora sí Me atrevo Empataron Vélez y Rosario Central Aquí en Liniers Igualaron 4 a 4 Dos de Cams Uno de Pose Y uno de Cardoso Que después fue expulsado Los goles de Vélez Dos de Da Silva Uno de Loesbor Y otro de Maceratesi Los goles de Rosario Central Para este empate Ocho goles En el Amalfitani 4 a 4 Vélez Y Rosario Central El título es Partidazo Vélez con un carácter Un orgullo increíble Pasó por encima De sus errores Fue ganando Estuvo en desventaja Empató con un golazo De Cams Y quedó esta polémica La del penal Tercer gol de Da Silva Que Castrilli Dio infracción